Hola, buen día. Como comunidad educativa estamos comprometidos a formar ciudadanos que destaquen por su habilidad para tomar decisiones acertadas, su capacidad para empatizar con los demás, su espíritu innovador y competitivos a nivel internacional. Hola, yo como estudiante el uso de la tecnología para mi aprendizaje ha sido muy importante ya que me ha ayudado a desarrollarme de una manera más eficaz. Con esto me refiero a que si yo quiero crear un producto tengo más posibilidades para crearlo a sí mismo con distintas aplicaciones o sitios web. El uso de la tecnología ha brindado a mi hija Michelle herramientas para su desarrollo personal y académico, fomentando en ella la creatividad, la audacia y la producción de nuevas estrategias para la realización de sus proyectos escolares. En nuestra comunidad escolar hemos trabajado en la planeación y la capacitación del equipo y todo esto ha sido solo el marco para lograr inspirar y motivar la integración de la tecnología creando redes de apoyo y plataformas que refuerzan la colaboración entre profesores ampliando las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Trabajamos continuamente con la aplicación de la tecnología dentro del salón de clases. Mi trabajo es apoyar, motivar e inspirar a los profesores para la búsqueda de herramientas que faciliten el aprendizaje significativo. Utilizando estas herramientas podemos dar la oportunidad para que cada alumno de forma individual genere su propio crecimiento de una manera creativa. Lo más importante de la clase es que los niños sientan la libertad de expresarse y de hacer lo que les gusta. Así les inspiramos confianza en sus habilidades, siempre y cuando veamos los pasos de las técnicas. Todas las clases son especiales para ellos, para que ellos lleguen al salón y no sean alumnos, sean lo que más les gusta hacer y al final del día sean los verdaderos artistas que son. Hemos observado que los alumnos de bachillerato son quienes proponen más ideas, aplicaciones y nuevas herramientas tecnológicas y como profesores les brindamos esa libertad y nos comprometemos a capacitarnos para fortalecer sus experiencias de aprendizaje. Incorporar la tecnología a una organización no consiste solo en comprar los dispositivos. Es necesario crear una nueva cultura. Se trata de que implementes todas las estrategias en distintos ámbitos. Actualmente hemos logrado que los alumnos empleen la tecnología de manera responsable, creativa, en cualquier lugar, no solo dentro del aula, formando buenos ciudadanos digitales. Incluso motivan a sus papás y abuelitos a involucrarse más con la tecnología y esto provoca un impacto positivo tanto en el ámbito educativo como en la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!